Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Demon's Souls, nos vamos ya encaminando al final del juego, o sea que hoy vamos a ir yo creo que a por el dragón y varias cosillas más. El tema es que estoy pensando que para el dragón necesito arcos y creo que no tengo ningún arco. Tenemos que ver el tema de las almas también, porque tengo bastantes almitas. Estoy bajando el volumen un poco, que lo tengo súper alto. Estoy bajando el volumen, digo, estoy pensando que cómo matamos al dragón. Estoy pensando cómo le matamos porque por un lado tenemos arcos, flechas de veneno, que las estuve guardando, tenemos flechas de veneno, tenemos 42. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos los arcos estos, y estos arcos, gente, pues no vamos a poder usar ninguno, no sé si nos pongamos 18 de fuerza. Entonces igual matar al dragón con... matar al dragón con magia igual va a estar complicado, básicamente por el fijado, porque no podemos fijarle en otros momentos. No tenemos una manera de poner una magia libre, por así decirlo. Entonces claro, si queremos matar a los dragones, tendríamos que haber subido fuerza. No lo pensé en su momento, la verdad, pero sí que deberíamos de haber subido fuerza. Vale, vamos a dejar cositas que tenemos por aquí. Pam, 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 pam. Porque luego es que no hay ninguna... Ninguna... Ninguna arma. Hombre, es que el veneno... Si le damos al veneno le haremos uno de daño, pero el veneno le entrará, ¿no? Estoy pensando. Es que no lo sé, tío. No lo sé, gente. Si lo supiese... Bueno, vamos a ir buscando soluciones. Para empezar, el tema de las almas, ¿vale? Tenemos varias almas. Bueno, ahora vamos a recolectar muchas almas. Igual sí que podemos subirnos la fuerza 18. ¿Cómo estamos? De fuerza 11, creo, ¿no? 11, nivel 70. Habría que subir 7 niveles. 7 niveles. Nos está costando ahora 30.000 cada nivel. Necesitamos... Más de 200.000 almas. No sé yo, ¿eh? Bueno, lo primero de todo, gente. Las almas. Teníamos por aquí almas. Tenemos el rey de la tormenta, ¿vale? El rey de la tormenta lo he abierto aquí al lado porque es que si no, no me acuerdo. El rey de la tormenta, si no estoy equivocado, era la Morion Blade. La Morion Blade esta es buenilla, está bien. Necesitáis una espada cualquiera, más 8, espada larga, espada corta, espada de caballero, una espada bastarda, una claymore, una gran espada, cualquiera, espada a dos manos o una mano, más 8, con este alma te dan la Morion Blade, que es un arma que está bastante bien. Pero la que es buena, buena de cojones es esta, la Audicador, ¿vale? Audicador, Audicador, perdón. Si la cambiáis por una... Bueno, de hecho creo que esta la podemos conseguir ya. Una Club o Great Club, que son las mazas grandes, ¿vale? Cero. Con esto, simplemente con esto y una maza grande te dan la Midcliver, que se llama en inglés, pero que en español tenía nombre, la del carnicero, el arma del carnicero, que es la espada grande a dos manos, que lleva a todo el mundo. Ese arma está ultra OP, es la que la gente lleva para pasarse el juego con la minga, cualquier tontito que coja esa espada y se ponga una armadura pesada y sube a fuerza de constitución y resistencia, se pasa al juego tocándose la polla. O sea, está súper rota. Entonces, en este caso, no vamos a cogerla nosotros tampoco, porque somos mago, ¿no? Pero escala S con la fuerza y creo que era S con... No, la destreza era S también, bueno, no me acuerdo. Escala S con la fuerza creo que era y era una brutalidad, ¿vale? También le puedes dar subidas de nivel, una maza más 6, una estrella de la mañana, que son las mazas estas de clérigo y de más 6. También le puedes dar el Myrdan Hammer, que era como la barda esta que pillas por ahí en los pantanos. Luego tenemos la desolladores, que esta sí que la quiero pillar, pero me hace falta subirme la rompemalla. El Empalador, que da una magia, ¿vale? Y Héroe Antiguo, que te da la espada del Héroe Antiguo, que no está mal, pero teniendo en cuenta que tienes para hacerte la del carnicero, no te hagas la otra. Esta está bien porque pega mucho, 170, pega un montón. La otra, la Mecklybler, por ejemplo, pega 100 o 90, no me acuerdo cuánto pegaba. Pero, ¿qué pasa? Que la otra tiene escalado S y esta D. Entonces, renta más si vais a pillar esta. Entonces, de ahí, de hechizos, realmente solo hay un hechizo que nos pueden dar. El resto son milagros y los milagros yo no los quiero, la verdad, porque no somos clérigo. Pero aquí podéis ver ahora que tenemos nube venenosa, dirigida, arma ligera. Arma ligera, lo que hace es, esta es con el adjudicador, ¿vale? Arma ligera, pues, imbuye el arma mejor todavía. Vamos a pegar unas putas hostias que no tiene sentido. Lo vamos a pillar, ¿vale? Y luego, bueno, pues tenemos aquí algunas cosas más, pero ya esto ya no nos vale tanto. ¿Cuál es el problema? Pues que tenemos el problema de siempre. Tenemos el problema de siempre que son los hechizos. A ver, podemos sacrificar, armonizar hechizos. Podemos sacrificar la prevención y a tomar por culo. Nos ponemos el arma ligera, nos ponemos la bola de fuego, que son dos. Y ahora nos ponemos uno. Por ejemplo, podríamos poner el escudo uno, que creo que está, ¿no? Protección. Otra cosa no se me ocurre. Y te pones protección, ¿vale? Entonces, vas a hacer que la arma... Lo que hemos hecho es cambiar, que la protección, en vez de ser tan buena, sea más la... Le encantar el arma, ¿vale? Le encantar el arma... Esta tiene que meter unas putas hostias que se te va la pinza. ¿Dónde estaba, coño? Aquí, 438, gente. 438, tío. 442 a dos manos. A mí me pega esto, lo que brilla. Me cago en su puta madre. Pero el mana que gasta también. O sea, esta renta, renta. Pero las demás almas, realmente, nosotros nos las podemos comer. Porque todo lo que dan, no nos vale como mago. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si llegamos a el arco. Que yo diría que podemos llegar. Tenemos ya 126.000. Tenemos que matar a unos demonios ahora. Y es que quiero matar a los dragones. Porque a los dragones va a ser buena idea que los matemos. 15. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Además, nos sube un poquito el daño. ¿Veis? Nos sube también el daño del arma. Que quiera que no. A ver, que no es lo que queramos. Pero... Mira, se ha acabado. Espérate. Teníamos 440 por ahí, ¿no? A dos manos. 448. No sube mucho, pero bueno, un puntito creo que es. Bueno, gente. Vámonos. Lo que quiero decir con esto es que... Voy a subirme fuerza, aunque no valga para nada, para matar al puto dragón. Porque el dragón solo sé matarlo con arco. No sé si hay una manera mágica de matarlo. A ver. El dragón rojo sí. Porque os lo enseñé cómo se mata con magia. Pero... ¿Cómo se mata sin magia? No tengo ni puñetera idea si se puede lograr. Porque... Con magia, quiero decir. Porque con arco lo tengo clarísimo y sé cómo se hace. Pero sin arco... El dragón azul... El rojo sí. Eso lo sé de sobra. ¡Hostia! Lo sé de sobra más de lo que yo pensaba. Vale. Bueno. Ya veis lo que pega. Y lo que me pega. Vale. El... El gecko. Que le den por culo, ¿vale? Por un momento. Lo cogeremos cuando matemos a estos. Que es lo importante, matar a estos. Está rotísima con este encantamiento. Está rotísima. Espada empaladora. Te da este. Vale. La otra es una arquera. Y luego... El otro es Havel prácticamente. Pues el puto Havel. Pero el Havel de Demon's Souls. Vale. Lo suyo es... Traer a esta tía. Vale. Ya viene. Cuidado con esa. Porque ya os digo. O sea. No va a parar de dispararnos. No viene, ¿no? Es que aquí hay que traer esa Havel. Con el arco. Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger el arco. Porque ya que... Ya que lo vamos a subir al final. Lo subimos y ya está. ¿Se pueden farmear las almas que nos quedan? Yo creo que sí. Porque ahora vienen monstruos que dan bastante. Después tocar. Vamos a cogerlo. Organizar el malazonamiento. El arco que vamos a coger es... Por cierto, nos han dado este arma. El arma empaladora. Por si la queréis ver. No es que sea la hostia. Pero bueno. Está bien. Está bien bonita. Más que nada. Vale. Arco. Vamos a coger el arco que pide 18 destreza. O sea, 18 de fuerza. Este. Luego flechas. 200 flechas. Y flechas de veneno. Estas. Y flechas sagradas. Estas. Y... Pesada también. Y flecha ligera también. Y flecha blanca también. En los pirotes vamos a coger todas las flechas. ¿Vale? Vale. Sí, nos viene bien. O sea... Más que nada por el puleo. Porque con la magia no puedes apuntar allí. Y hacer eso que hemos hecho. Con esto sí. Porque desaparece. Ahora lo veréis. Como se nota que no tengo el encantamiento ya. Vale. Pues ahora lo que hacemos es... Munición de flecha normal. Especial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Igual el arco este A ver Que no me acordaba yo que había otro arco O sea, hay dos arcos más, pero 30, no, no A ver, tiene sentido que sea más 8 Es que hay dos arcos más Luego está el lava bow Vale, el escudo de la torre El escudo de la torre es enorme Es un escudo, pues, de torre Vale, ya me puedo poner un punto más de fuerza Ahí va, ¿dónde voy? Que le he dado arriba en vez de abajo Lo que vamos a hacer ahora es ponernos el punto Y reiniciar la zona Porque queremos reiniciarla Para el Gecko S El Gecko S lo vamos a farmear 3 veces o así Está piedra dura, un par de cosillas Que nos va a venir bien Y ahora ya está Es avanzar a la zona Tampoco tiene mucho más Fuerza, 16 Necesitamos 18 Faltan dos 33.000 cada esto 33, 34 Unos Unos 68 No nos va a hacer falta Que tenemos 13 ahora Vale, ok 55.000 almas o así tenemos que conseguir Vale, dejamos el arco este Dejamos el escudo Ah, no, ya el escudo lo mandó aquí, ¿no? Directamente Vale Quizás tengamos que coger 20 de estas Llevo muchas flechas Muchas flechas Por eso me pesa tanto el inventario Pero es que son necesarias ¿No ruedo bien? Sí, sí ruedo bien Me pareció que no Pero era por la abricción del mando No por otra cosa Vale, ahora lo que hacemos es Nos teleportamos ahí Nos encantamos el arma Ya no están los tres tíos esos Cogemos los geckos ¿Vale? Varias peces Es que ese gecko te puede dar una piedra Que se llama piedra dura Y sale muy poco Piedra grande o normal Creo que era Pero era dura El tema es que tú aquí Lo vas a poner el gecko pocho este Cuidado Aquí vamos Piedra dura pura ¿Vale? Ahí lo tenéis Yo os aconsejo Yo os aconsejo Que lo matéis tres o cuatro veces Conseguiré las armas Pero a lo mejor Para el New Game Plus Creo Creo Es que claro Ya estamos a punto De pasarnos el juego Entonces por mucho Que yo me saque Un arma Gente nueva Para que la quiero ¿Sabes? O sea realmente Hombre en el rey Vamos a usar alguna Pero es que a lo mejor Nos viene bien usar esta A ver si por aquí es más fácil No sé yo qué decir Pero aquí te pillan Por la espalda fácil Ahora aquí vamos Vale Trozo de piedra dura por tres No nos ha dado la pura Pero bueno Los mato por Por farmear almas Sinceramente Un sitio donde podemos Farmear las almas Que nos quedan también Es en el Valle de la Tormenta No sé si recordáis El Necromancer Que te da cuatro mil Cada vez que lo matas Lo que pasa es que ya os digo Que yo en ningún puto Souls He farmeado nunca Jamás Lo sabéis Nunca lo he hecho nunca Entonces me da una pereza Farmear O sea ya me da pereza Farmear piedras para las armas Imagínate almas ¿Sabes? Para subir de millón Que realmente lo necesitamos Porque quiero yo sacarme Cuidado No por otra cosa ¿Ves? Trozo de piedra dura Esto es trozo de piedra dura Hasta lo poco Y hemos tenido suerte Nos ha dado uno De los buenos En este juego Tienes que farmear piedras Tienes que farmear almas Tienes que farmear hierbas Es un juego más farmero Que otros Dark Souls Bloodborne Por ejemplo Tienes que farmear las potis De vida Si te matan mucho O pierdes mucho Tienes que ir a por potis De vez en cuando También Entonces bueno Vale Ha vuelto a salir ¿Lo veis? Esto es la cuarta vez Que lo matamos Cuidado Por eso hay piedra afilada Tres Bueno Yo creo que ya está Ya no voy a salir más Me lo vamos a dar Hasta que salga Dios Me salió volando 15.000 almas Vamos a subir Vamos a empezar Con el dragón A darnos de hostias Pero insisto Creo que el dragón No le vamos a poder hacer nada Voy a probar Voy a probar Porque si funciona Lo de Lo de meterle flechas de veneno Sin tener subido la fuerza Sin usar el arco A ver Tened en cuenta Que no le vas a hacer daño Con el arco Como tal Vale ya Lo veis ¿no? Ya no hay Lo que quiero decir Es que le puedes llegar Para meter el veneno Oh Soy gilipollas Me acabo de acordar Que hay otro cangrejo De estos ahí Allí Y he farmeado este Y no el otro Hay que farmear Los dos juntos Se me ha olvidado Está ahí detrás Me olvidaba de esto Con el igual Gente No lo vamos a farmear más Porque voy a ponerle la cabeza tonta Tonto farmeo Se vienen Los guamazos Aquí te asomas Y dejas que vengan Espada de caballo Es que aquí hay un asesino Arriba Y sobre todo Hay tíos con flechas Disparando Entonces si te pones a pegarte Ahí te van a caer Flechas de todo Me pega este arma Ahora eh Con este encantamiento A ver No es que es el arma Es el encantamiento A mi el arma me mola Porque pesa poco Tranquilito eh tita Te veo con ganas Toma Agarra esto Bueno Pues se viene Podemos hacer el último boss Pasar el dragón El dragón matarlo luego Supongo También es otra Otra idea Gravas del caballero Por cierto Vamos a ir Vivo Ya no hace falta O sea ya Nos da igual Lo que estás pensando ahora Estas piedras apenas Las hemos usado En todo el juego Ya no hace falta Gente Porque Hemos Hemos hecho Ya la tendencia Que hay aquí Tanto pure Como pure white Como pure black Ya nos da un poco igual Así que lo que voy a hacer es Ir en humano Para tener la máxima vida Por su Ese es el dragón azul Vale Hay que matarlo En dos fases Una aquí Y otra más adelante Voy a probarlo De las flechas Ahora que estoy Ojo Le apunto Ojo Se viene Tenemos magia Nice Tengo apuntado Desde aquí Desde aquí He apuntado ¿Cuál es lo malo? Que hay que darle Mientras él tira el fuego Deja de tirar el fuego Si Si le damos desde aquí Con una magia Vamos a probarlo El tema es que Esté quieto Ahí le debería de dar No por la A la distancia Joder Siempre pasa lo mismo Es que la magia Es una mierda Hombre Si encontramos Un hueco Me mató Porque ha cambiado Ah está aquí O sea Va por patrones Pero no me acuerdo Que patrones tenía No me acuerdo Que patrones tenía Porque lo hice Lo hice con flechas Vamos Va desde El otro lado Es importante Saber el patrón Porque Te puedes meter En uno de los huecos Que es lo que he intentado Por eso he dicho Voy a intentar Bueno Nosotros me aparmeamos Así El El bichillo ¿No? Se me ha dado Vale Estoy pensando Cómo matarlo Con la magia Y claro Estaba buscando Un hueco Donde pudiese ser inmune Nice Torzo de piedra durita A ver Aquí Es buena idea Que metamos esto No se ha visto No se ha visto Lobo Ya Me quedo atascado Ahí con la puta caja Hay dos huecones Bueno Me pegué una Y así me curo entre Que lo que quiero es... ¡Hostias! Que no lo he visto... Julio... Espera, espera... Vamos a buscar a ese tipo a pelear... Porque esto es un hijo puro... ¡De luego, bebé! Se murió nomás... Vamos a ver que nos ha dado... Que si son hierbas... Me vale... ¡Es que son muchas! Hay que buscar una solución para el dragón... El dragón es optional... Seguimos un cabezón... Y ya sabéis que me gusta matarlo todo... Pero es algo... Si quieres lo mata... Si no, pues... No lo mata... Tu pasas corriendo ahora... Yo pasé... Yo pasé corriendo... Y lo pude coger... Entonces al matarlo se va... Tienes que pasar corriendo... Y luego pega al otro lado... Te comes una... Tienes que pasar corriendo otra vez... Pero... Tienes que pasar corriendo otra vez... Vale... Vale... Vamos a probar... Vale... Lo que os dije... Venga... Arco compuesto... Flecha... Tienes... O sea... Para que veáis... Con esta flecha... No le vamos a hacer... Siete... ¡Bueno! Y... Ni tan mal... Era para cambiar... La otra flecha... Y esta es la de... Me había acercado un poco más... Cuanto más tenga más pegas... No sé si le va a entrar... Son unas 18 flechas... Ya ha gastado más de 18... Ya está Vamos a agarrar Porque tenemos menos Menos del otro Y ahora Le metemos con las normales Hasta luego Madre mía que pesadilla Vale, ya lo hemos matado La mitad Ahora hay que matarle a la otra mitad He gastado Cuarenta flechas de veneno Y doscientas O si De las otras Vale Ahora que esta zona está libre Lo suyo es que vengáis aquí Aquí es que hay mucho trozo de piedra Mucho trozo de piedra Como podéis ver Con lo cual renta bastante Aquí está el dragón de nuevo ¿Vale? Ahí le tenéis En cuanto intentemos pasar Entonces hay que llegar Y hay un pulso justo medio Donde te pones y le das ¿Vale? ¿Qué pasa? Que le habéis dado muchas más flechas de veneno Vamos a abrir el hueco Escudo de caballero Espada de caballero Podéis encontrar aquí Aunque seguramente os caiga Antes de encontrarlo aquí Esta puerta Y bueno Yo os diría De irme Ahora mismo A por flechas de veneno Para matarle de nuevo Cuando no esté aquí la vieja Me voy a cagar en días Ahí está Vieja Me voy a cosechar Putita 478 Sobra Nice Gente 78 Porque no me caben más Voy a comprar más ¡Gracias! ¡Gracias! Let's go Ahora sí que sí Se va a cagar el puto dragón de mierda esta Le voy a vestir de torero, Julio Vale Veamos, chicos Arco Compuesto Flechas normales Tenemos 115 flechas De veneno, te puedes cagar Y ahora Desde aquí se puede Debería de poder matar eso Ay, hay un bicho de estos también Ay, hay espacio suficiente para matarlo Ay, no, 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 la pueden liar Hostia, armadura de oro ¿Pero y esta armadura? ¿La has soltado ese bicho? No lo sabía, eh Que de cosas hay que todavía no sé Vale El tema es Yo saco esto Luego saco el arma Vale, vamos a ver ¿Qué tengo? ¿De anillos? Le he dado, ¿no? No le he dado Lo malo es que al guardar el arma se va al encanto Pero bueno Pero bueno Ahora van a poner el lío dos seguidos Que te Te apunto pues un poquito más arriba Joder, el puto mando Pa apuntar tú Let's go ¿Cómo? Ven aquí, cabrón Ven Ven Pues estupendo Aunque el otro esté solo allí Vamos a traerlo, ¿vale? Porque el problema no es que esté él solo O sea, lo estamos tratando para pelear aquí En una zona con barro O sea, sin barro Sin veneno Si no, no te puedes mover Los problemas Vamos a ir Vamos a ir Let's go Let's go Os prometo que eso No lo he cogido yo nunca Nunca, ¿eh? En ningún demonio O sea, ni en este Ni en el anterior Me parecía tan chungo esto A ver Que vienes Más o menos preparado Y lo haces, ¿no? Pero que Siempre pasaba y decía A ver, pues ahí se queda Bueno, no pa' tanto, gente Tres piedras efímeras Y nosotros nos hemos gastado Casi piedras efímeras En todo el juego Porque íbamos haciendo pure white Lo que sí No sabía Es que había una puta armadura aquí De oro Hostia Eso sí que no lo sabía Vale A ver No te interesa No durarás mucho Estoy cuidando 15 de estas Una grande Buah, que nice Que nice Todo esto La espada de caballero Fuera El escogallero Fuera Y nos han dado Esto, gente Yelmo de oro mate Armadura de oro mate Oro mate Oro mate A ver Me gusta ver las armaduras Aunque no las puedo usar Oh Tienes que ser mujer Un yelmo de oro mate Utilizado en la batalla Por las mujeres De alto rango De las tierras altas Su peso lentiza Ligeramente La regeneración de energía Te quita regeneración de energía Pero, Dios Tiene pinta de ser guapísima, eh Mirad que pasada Es solo para mujer No Qué guapa tiene que estar, tú Es una putada, eh Que solo puedas tener armas Hombre o mujer En este juego Si le dices que eres un niñe Te dejará En plan Yo no tengo género No lo asumas Gilipollas Vale Más o menos estamos, gente Nos falta comprar Algunas flechillas más Todas que podamos 127 Y ya estaría Ya podemos ir a por el dragón Ha costado Pero aquí estamos, chicos A ver, hoy va a ser Solo matar al dragón Y coger estas mierdas Y poco más Sé que sabe a poco Pero es lo que hay La velocidad También ayuda que Bueno, ¿y esa? También ayuda que yo Que las flechas valian A uno por hora Un poquito ayuda Un poquitín Ayuda Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Vaya pro, ¿no? Está hecho usted Asesinante técnica Esto es mejor matarlo Esas son las mejores hierbas Bueno, las últimas Le echo un poquito para acá Le hago esto Y él me revienta Porque no me ha salido Porque no me ha salido, gente Quería meterme En su lado Y me ha bloqueado Vale ¿Qué? No me lo puedo creer Se fue Se fue Vale Me quedan Muy pocas flechas Pero me quedan Espero poder matarlo No estoy seguro Voy por aquí Voy por aquí Para matar a ese No corras Putita Vaya puto Lío Matar al puto dragón Este macho Hemos tenido que ir a por flechas Hemos tenido que no sé Que esa resete Hemos tenido que hacerlo El nuevo Madre mía Ahí estamos Vasco Flechas de También Como para atrás Me si Sab disciple Tiene Tiene Ya Tiene 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 ¿Está venenado? Vale, cambiamos Tengo 36 solo estas Pero mientras le quiera el veneno No, no la mataré Porque tengo muchas de veneno todavía Y el veneno le quita como un 20% Cada 8 de dentro Vale, ahora nos damos la vuelta y cogemos todo Esto no vale para nada Que yo sepa, el alma del dragón No vale para absolutamente nada Lo suyo es que las usemos 30.000 más Y vámonos Y ahora sí vamos a coger todo esto Que es lo que no habíamos cogido Ya no podemos quitar todas las putas flechas Que espierta la polla Vale, y ahora Vamos a coger todo lo que no habíamos cogido Porque lo he dejado para cuando matamos al dragón Y ya está Son 60.000 almas realmente Matar a este dragón Que no es tan mal Es más por el hecho de matarlo Que me gusta matarlo Me gusta matarlo todo Vale, pues listo Hemos tardado bastante He tenido que ir He tenido que volver Lo hemos liado Lo he reseteado sin darme cuenta Esto y lo otro Pero bueno, ya está hecho Vale, una vez salvas muchas veces a... A este Mirad donde está Aquí está otra vez ¿Vale? Y esta es la última vez que la encontráis En vivo Ah, eres tú, ¿no? Mi padre está en la cima O lo que queda de él Un demonio con su forma Inicie esta búsqueda para saber los motivos de mi padre Para intentar que recuperase la cordura Pero parece que ha sido en vano Por favor Mata a mi padre En ese estado corrupto No traerá más que desgracias Esta llave Abre el mausoleo de boletaria Dentro está la espada del demonio Gemela de la... Espada del alma Úsala Para poner fin a su locura O ya estaría Y se murió Wey No te mueras Vale, nos ha dado llave del mausoleo Ehm... Nos da alma No sé por qué Y... Mirad ¿Por qué me ha pegado tanto? Me va a bajar la vida mucho No sé por qué Oh, pobrecito No No, wey 12.000 Y ahí tenéis la espada y el escudo runico Otra vez Que esta... ¿Recordáis que la conseguimos una vez? Y os dije Bueno, hay otra forma de conseguirla tal Pues era esta Lo que pasa es que no quería deciroslo Para no hacer los spoilers Vale, hay una cosa allí Bueno, estamos en el final del juego ya Podemos ir y matar al rey Pero... Eh... Nos ha dado la llave del mausoleo La llave del mausoleo Tiene una gran espada Muy chula, por cierto Entonces, pues a ver Eh... Lo suyo es volver El... El boss está allí O sea, allí delante Subes arriba Y ya tenemos el boss Entonces Creo que la espada del mausoleo No puedes hacerlo Eh... Si no vuelves O sea, si no lo... Si no lo haces primero Antes de matar a él ¿Vale? Entonces vamos a volver Eh... No tengo para volver ¿Verdad? No, creo que no Bueno, tenemos que subir de nivel Tenemos varias cosas Si queréis Nos podemos poner la fuerza Para el arco Capa Que W Ya no vale para nada Pero bueno Ahora donde tenemos que ir Es al mausoleo ¿Vale? A por la espada Os digo Vamos rápidamente No sé si al matar a estos Se te pone la tendencia No tengo ni idea No tengo ni idea La verdad No me acuerdo Al matar a... A Ostrava Como estaba en planfanto Creo que no Pero bueno Claro Es si estuviese en negro Pero lo tenemos en gris Vale Pues gente De momento este va a ser el capítulo Porque he tardado mucho Lo editaré Ya está Tarda bastante Matarle Tarda una hora O sea He estado para arriba y para abajo Esto, lo otro Pero bueno Lo edito un poco y ya está Pensaba tardar mucho menos Pero bueno Vamos a usar las almas Subimos algo Y ya está realmente Ya se nota Que ya Vale Vamos a subir vitalidad Porque no hay nada que nos valga 40 ya de esto Inteligencia No vamos a llegar Ni de puta coña Vamos a subir la vitalidad No vamos a llegar a 40 de esto Vitalidad y ya está Es de lo que más nos renta Yo creo Vale Gente Lo he dicho Tenemos que ir a Al mausoleo Que está también aquí En el mundo Y vamos a conseguir Una espada bastante guapa Que ya la veréis Entonces en el siguiente vídeo Conseguimos esa espada Y acabamos el juego Y después de acabar el juego Vemos las tendencias Que nos quedan si queréis Y hacemos alguna cosita extra Que nos falta Pero básicamente El juego En el siguiente vídeo Lo vamos a acabar ya Así que se viene El vídeo final Mañana Espero que os haya gustado Y hasta pronto Chao, chao Gracias por ver el vídeo